¿Qué tal amigos? Ya hay Sacra, chequen nomás esta Honda CV 360 modelo 1975, todo un clásico, todo una retro Scrambler, tipo Scrambler, con llantas nuevecitas, paro de LED, bien bonito color, bien bonito diseño, el asientito, bien nomás el kilometraje, 4600 millas, en muy buenas condiciones, vente a verla, a manejarla, tomamos tu moto a cuenta, aceptamos tarjeta de crédito, quédate con esta belleza, Honda CV 360 modelo 1975, que no te la gane, y usted bendiga.